cordial saludo a todas y todos mi nombre es rosa maría celi apolo el tema que vamos a tratar es la evaluación en educación vamos a ver el concepto de evaluación las características tipos de evaluación modelos de evaluación objetos de evaluación técnicas e instrumentos de evaluación qué es la evaluación la evaluación puede aplicarse en diferentes ámbitos pero la evaluación educativa ha sido definida como un proceso inherente al currículo que incluye tres momentos básicos que son recolección de información emisión de juicios y toma de decisiones la evaluación educativa a través del tiempo ha ido evolucionando ha sufrido cambios importantes en los últimos años han surgido nuevos modelos evaluativos educativos y nuevos objetos de evaluación según los nuevos modelos pedagógicos se debe evaluar todos los elementos del proceso educativo y no sólo al alumno y a diferencia de la evaluación de la evaluación de la evaluación tradicional punitiva sancionadora la nueva debe estar basada en el diálogo y la negociación debe ser democrática participativa y ser utilizada para motivar al alumno y mejorar el proceso educativo según el modelo constructivista la evaluación educativa debe tener entre otras las siguientes características debe ser continua es decir debe estar inherente al currículo debe ser aplicada en forma diaria debe ser integrada al currículo debe ser global es decir debe abarcar todas las dimensiones todas las características todos los elementos que intervienen en el proceso educativo debe ser flexible es decir adaptarse a las nuevas exigencias debe permitir correcciones y adaptaciones a los intereses y necesidades del alumno al contexto educativo etcétera debe ser integral es decir debe abarcar todas las dimensiones del ser humano y no como la tradicional que solo se refería al aspecto conceptual intelectual esta debe abarcar los contenidos conceptuales procedimentales y actitudinales debe ser permanente no debe ser aplicada solamente en algunas partes del currículo sino en todo el currículo debe ser individualizada es decir tomando en cuenta las características individuales de cada alumno y debe ser cooperativa es decir debe tener intereses comunitarios tipos de evaluación hay varios tipos de evaluación en función del agente evaluador es decir de quien aplica la evaluación esta puede ser interna y externa interna si es que por decir se está evaluando un centro educativo la realiza el propio centro o la realiza el propio estudiante y la externa es aplicada por un elemento exterior a la institución por un experto o por el profesor en el caso del alumno en función de las finalidades y momentos en los que se realiza la evaluación esta puede ser diagnóstica formativa y sumativa la evaluación diagnóstica es aquella que se le aplica al comienzo de una secuencia de aprendizaje o al comienzo de un curso para detectar los conocimientos las experiencias que el estudiante el estudiante trae y que le va a servir para emprender en el nuevo conocimiento o nivelarlo en el caso que requiera la evaluación formativa se le aplica durante el proceso de aprendizaje y sirve para detectar los progresos del alumno así como también las deficiencias que tiene y elaborar un programa de retroalimentación la evaluación sumativa es aquella que se le aplica al final del curso al final de una secuencia didáctica para verificar los objetivos didácticos propuestos en función del agente evaluador es decir de quien aplica la evaluación esta puede ser hetero evaluación cuando es realizada por una persona externa como por ejemplo el profesor la auto evaluación que es realizada por el propio alumno la coevaluación que es realizada por sus compañeros de curso y la mixta que es realizada por el profesor conjuntamente con el alumno en la evaluación del proceso de aprendizaje hay tres momentos fase inicial al comienzo del curso o de la unidad didáctica fase procesual que es la que se le aplica continuamente durante todo el proceso del aprendizaje y la fase sumativa al final de un periodo en los tres momentos hay que responder a cuatro preguntas que evaluar es decir vamos a evaluar objetivos vamos a evaluar contenidos competencias destrezas etcétera como evaluar hace referencia a los métodos y técnicas e instrumentos que vamos a aplicar para evaluar los contenidos o objetivos o competencias propuestas cuándo evaluar hace referencia si es al comienzo al final de una unidad al final de un ciclo al final de un semestre al final del año etcétera y quién evalúa si es el profesor es el alumno o el compañero de clase etcétera a criterio de Medina y Mata los dos grandes modelos de evaluación utilizados han sido el cuantitativo y el cualitativo basados cada uno de ellos en paradigmas diferentes pero en la práctica educativa estos dos modelos en vez de oponerse deben integrarse y utilizarse en forma conjunta y complementaria justamente para lograr mayor validez de los resultados mayor eficacia de los mismos los modelos cuantitativos se centran en la evaluación de logros de los objetivos esta es la evaluación tradicional que se ha venido aplicando que solamente se evaluaba los logros que el estudiante adquiría al final de una secuencia de aprendizaje los modelos cualitativos por su parte están orientados a valorar los procesos más que los resultados y los hechos humanos tal como se viven en su propio contexto estos modelos cualitativos son los propunados por el modelo pedagógico constructivista que se está aplicando actualmente en la reforma curricular ecuatoriana cuáles son los sujetos de evaluación es decir qué es lo que debemos evaluar decíamos que no solamente debemos evaluar a los alumnos sino que también debemos evaluar a los profesores a los administrativos debemos evaluar el currículum los recursos que estamos utilizando es decir métodos técnicas de recursos materiales los planes y programas de estudio los proyectos las estrategias metodológicas el centro educativo inclusive la infraestructura del centro educativo para ver si permite que el aprendizaje del estudiante sea significativo es decir si está equipada convenientemente si tiene laboratorios si tiene talleres de acuerdo a la especialidad que siga el estudiante tratándose de la educación secundaria y de la educación básica igualmente debe tener los rincones de cada una de las áreas los talleres y otros equipos que necesita para que el estudiante sea así para que el aprendizaje sea significativo técnicas e instrumentos de evaluación cómo se debe evaluar de acuerdo a las diferentes capacidades y diversos contenidos que se desea evaluar se debe seleccionar los procedimientos técnicas e instrumentos existen varias clasificaciones o tipologías de técnicas e instrumentos en función de los criterios elegidos y de la información que se precisa es preciso establecer las diferencias entre técnicas e instrumentos la técnica es la forma o el método de obtener la información y los instrumentos son los recursos concretos utilizados para obtener por decir una técnica es la observación puede ser directa o indirecta y el instrumento el que voy a utilizar para recoger para imprimir los datos recogidos en la observación puede ser una lista de control puede ser una lista de cotejo un registro de observación una escala de estimación etcétera ejemplos de técnicas de evaluación más habituales tenemos las pruebas objetivas los exámenes escritos los exámenes orales las pruebas de ejecución o pruebas prácticas los trabajos de clase portafolios rubricas la observación la exploración el fichaje la encuesta la entrevista todas estas entre otras son ejemplos de técnicas de evaluación y como instrumentos podemos citar los siguientes cuestionarios objetivos y semi objetivos desarrollo de proyectos inventarios test listas de control registros anecdóticos diarios de clase escalas de estimación fichas de entrevista notas de campo etcétera gracias por su atención esto ha sido todo por hoy nos vemos en una próxima oportunidad que nos vemos en una próxima oportunidad